Los hombres unimos nuestras voces Para exaltar la inteligencia, el esfuerzo, el compromiso y el trabajo duro Su valentía Su compromiso Su inteligencia La lucha por la familia El esfuerzo con el que dedican todas sus labores No solamente las del trabajo, sino en el hogar Su tenacidad La verraquera La dedicación con sus hijos Los hombres unimos nuestras voces para exaltar la inteligencia El esfuerzo El compromiso y el trabajo duro Con el que ustedes ayudan a formar Y sostener la sociedad Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Feliz día de la mujer 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 Feliz día de la mujer